Y estamos en el sector de San José de los Molinos, donde el alcalde acaba de iniciar esta reunión con los agricultores. Se encuentra presente el presidente de la cooperativa de Chabalina, aquí en el fronte de la municipalidad. Nos reunimos el día viernes, viernes de la semana pasada, aquí en las instalaciones de la municipalidad, con los diferentes agricultores, representantes de las diferentes instituciones en el ámbito de la agricultura. Y vimos por conveniente llegar a cabo una reunión un poquito más abierta, en la cual se le ha volanteado a nuestra población de San José de los Molinos, casa por casa, y también se ha perifoneado. Pero bueno, motivos tendrán en la cual la población todavía no llega, pero vamos avanzando con la manifestación que les vamos a mandar a ustedes. Les dejo al uso de la palabra, doctora Máñez. Son tantas cosas que se vienen dando y se van aclarando que podríamos decir que Los Molinos está solo con su población, con su gente. No tenemos el apoyo de los congresistas, excepto de Eduardo Cabrera Ganosa. No tenemos el apoyo de la municipalidad provincial. No tenemos el apoyo ni siquiera del gobierno central. Y ni siquiera de la prensa. Porque lamentablemente la prensa está inclinada más al gobierno regional que a nosotros mismos. Hoy día nos acompañan dos colegas, perdón, dos amigos de la prensa que ustedes lo van acá. Bueno, yo no los he invitado, pero son libres, independientes de poder estar acá, ¿no? Todo lo que estamos ahorita, ya mañana lo sabe el gobierno regional. Todo lo que podamos acordar acá, el gobierno regional en el acto, en un par de horas ya lo tratan, lo conocen. Entonces, los puntos que podemos tratar acá, ya ellos están previstos, nos manifiestan de que todos aquellos vecinos de Los Molinos que quisieran apoyar esta marcha, ellos le dan su permiso. Le dan su permiso, pero siempre y cuando también regresen. Y a la vez también le van a descontar sus horas no trabajadas. Igual, nos manifestó ICA Fruta, que también le queda criterio de voluntad de los hermanos que traen ICA Fruta, que se puedan ir a las horas del entendimiento que tome la población de Los Molinos. También, igual, descontándole sus horas no trabajadas. Los doctores que siempre nos han venido acompañando. Y yo quiero, antes de terminar, ser claro con nuestra población de San José de Molino. De mi parte, y de parte del Consejo Municipal, vamos a luchar hasta el último momento. Y yo estoy seguro de que este proyecto de la Galería Filtrante no se lo van a llevar a la ciudadanía. Yo estoy seguro, hermanos agricultores. Si bien es cierto, nuestra población de San José de Los Molinos, a la fecha, no ha demostrado ese corazón molinense, ese coraje, defendiendo sus derechos, es justamente porque ellos han venido desarrollando dentro de sus trabajos. Que no les ha permitido estar en estos eventos importantes y decisivos para el desarrollo que quiere el gobierno regional con respecto a este proyecto. Pero yo estoy seguro que en los momentos más importantes y más decisivos cuando el gobierno regional quiera llegar acá, a nuestro distrito de San José de Los Molinos, a dar inicio a esta obra, veremos al 100% de nuestra población de San José de Los Molinos. Porque de mi parte, bajaré con el Consejo Municipal y con el equipo de agricultores que nos vienen acompañando a dialogar en cada uno de nuestros caceríos y a pedirles un día, solamente un día, en presencia a cuando ellos quieran dar ese inicio. Y en ese momento es donde nuestro pueblo va a luchar con el corazón en la mano a no permitir que este proyecto se dé. Estas realidades que hemos venido viviendo aquí en nuestro distrito de San José de Los Molinos, como lo vuelvo a reiterar al inicio de mi mensaje, se ha vivido también en el pueblo de Río Grande. Una vez más lo manifiesto. queriéndose traer el agua a la provincia de Palpa. Y en los momentos puntuales y decisivos, eran de esos pueblos muy similares a los nuestros, se levantaban, luchando para no permitir que el gobierno regional nos atropelle, como nos ha venido atropellando. Sin dar los pasos, considerándonos a nosotros como pueblo de San José de Los Molinos. Y nosotros como pueblo de San José de Los Molinos, tenemos claro todos los puntos que ustedes han escuchado hoy en día de mi persona y de nuestros hermanos que han participado. Claro en qué sentido, que definitivamente nos va a perjudicar. Claro en qué sentido, de que tenemos que apuntar por proyectos grandes que beneficien a toda la provincia de Ica. No a proyectos pequeños que beneficien solamente a un sector del centro de la ciudad de Ica. Eso tenganlo claro, estimados vecinos, sigan apoyándonos. Yo no me siento mal de que haya un grupo pequeño que siempre nos sigue acompañando en todo momento. No me siento mal porque escucho en cada uno de los caceríos. Se dice que nuestros hermanos agricultores y nuestros hermanos de la población de Los Molinos no saben mucho de la galería. Yo digo que sí saben. Sí saben porque los medios de prensa televisivos y radialmente hablan de las galerías. lógicamente hablan a favor, destruyéndonos a nosotros como representantes de ustedes y a nuestra población de San José de Los Molinos. de saber saben y también lo han vivido en carne propia con las galerías que tenemos aquí en Los Molinos. Y cada vez que yo dialogo diferentes temas de la problemática de nuestros distritos hay ciudadanos, hermanos molinenses que me tocan el tema de la galería de filtrantes. Eso quiere decir que sí conocen. Y ellos están dispuestos en los momentos precisos a levantarse y dejar de trabajar para impedir que este proyecto de la galería de filtrantes inicie aquí en nuestro distrito de San José de Los Molinos. Por ello, estimados hermanos agricultores, sigamos adelante. Sigamos adelante con esta lucha. Porque si bien es cierto también la opinión de nuestro hermano agricultor Ramos el punto de vista de negociar, yo pienso que no es el momento y pienso que no es el momento porque este gobierno regional ya se va. Y pienso que este no es el momento porque el gobierno regional nos ha venido engañando. El presidente Alonso Navarro nos ha venido engañando. Y no podemos entrar a negociar porque no tiene nada para Los Molinos. Esa es la realidad, no tiene nada. El momento de que él quiera, me refiero al presidente del gobierno regional llegar a negociar aquí a Los Molinos con nuestros hermanos de Los Molinos, tienen que tener las cosas claras con proyectos en mano y con plata para ejecutar esos proyectos. Porque si no, no estamos hablando de nada. De que no venga a levantar actas o firmar convenios o hacer promesas o compromisos, eso es pura falsedad. Acá debemos hablar claro con proyectos en mano y con plata para poder ejecutar los proyectos que en algún momento puedan llegar a negociar Los Molinos. Por ello, yo quiero ser claro ahí que nosotros el día de mañana así existan 50 personas, debemos estar ahí plantados en Santa Rosa para hacer presencia en representación de todos nuestros hermanos de San José de Los Molinos que no vamos a permitir que el ALA llegue a hacer esas inspecciones. Porque ya basta de los diferentes atropellos que se han venido dando y que muchas veces hemos venido permitiendo también. Y me incluyo como hermano de Los Molinos en representación de ustedes. Ya basta de esos atropellos que han venido dando el gobierno regional y en su momento preciso les vuelvo a reiterar yo estoy seguro que nuestra población de San José de Los Molinos el día en que mi persona con los regidores y ustedes bajemos caserío por caserío van a ver ustedes que nuestra población de San José de Los Molinos va a estar presente ahí. No lo hemos hecho. Hasta la autoridad de usted lo sabe. No lo hemos hecho. Han venido la gente que en su momento han tenido tiempo pero yo sé que en su corazón de nuestros hermanos de Los Molinos las ganas y el deseo se han querido estar ahí presente por cuestiones económicos familiares de sus hogares ellos han estado ahí en las agroexportadoras pero va a haber el momento en que ellos van a dejar ahí en las agroexportadoras y sumarse a esta lucha que es el bienestar de todos nuestros hermanos de San José de Los Molinos. Eso quiero concluir mis palabras hermanos de Los Molinos y el día de mañana los espero en Santa Rosa que estaremos monitoreando la llegada del ALA para poner clara nuestra posición de San José de Los Molinos. a manera no agresiva porque el hermano Molinense es de corazón grande y de un gran coraje pero no agresivo no agresivo y le hemos demostrado en el momento de la marcha pacífica que hemos llegado al gobierno regional y antes de la marcha pacífica a veces algunos de nuestros hermanos agricultores temerosos decían y si nos agreden y si nos ofenden construcción civil no va a pasar nada porque cuando uno va a dialogar con el corazón en base a algo que nos están arrancando de nuestro pueblo de San José de Los Molinos estamos en toda la razón de luchar y con toda la justicia y no pasó nada el día de mañana tampoco nosotros nos vamos a tirarle piedras a esos palos simplemente a no dejarlo pasar y dejarle la posición clara de nuestros hermanos San José de Los Molinos eso tenganlo presente y bien cuando ellos quieran venir a ejecutar la obra y vean a los 7000 habitantes de San José de Los Molinos ahí al frente tampoco ni siquiera vamos a llegar a agredirlo porque con nuestra presencia basta para demostrarle a la ciudad de Ica de que ellos no se van a llevar nuestras aguas que definitivamente no van a perjudicar eso tenganlo presente estimados hermanos de San José de Los Molinos no nos sintamos derrotados porque no lo estamos y si bien es cierto tenemos otras armas legales y no lo que cumplimos es por estrategia como ustedes lo acaban de decir hace un momento en representación de todos mis pueblos de San José de Los Molinos y en representación del Consejo Municipal que las aguas no se las van a llevar de aquí de Los Molinos eso tenganlo claro estimados vecinos y el día de mañana los esperamos a las 9 y media de la mañana en ingreso de nuestro distrito en Santa Rosa muchas gracias